¿Cuánto echo de menos esos momentos de pequeño en los que jugaba al Toca Race Driver 2? Éramos yo, mi teclado con las flechitas y el puñetero rally de España, que te obligaba a quedar segundo. Aquello era imposible, pero después de horas luchándolo, por fin lo acababa consiguiendo. Bueno, vale ya de drama, ¿no? Que al final va a parecer que esto tendrá alguna calidad y todo. Sigamos. ¿Cuál fue mi sorpresa que el otro día estaba jugando tranquilamente cuando me entero de repente de que la carrera de inicio con el Ford GT no es la misma siempre? ¿Qué es el Toca Race Driver? ¿Qué es el Toca Race Driver? Eso son las Sunshine Series, deberías saberlo. Will spielen Deutsche Türenwaren Meisterschaft. ¡Ay, madre! ¡Chao! Resulta que en Alemania este juego se llama DTM Race Driver 2 y que la intro que nosotros tuvimos en Europa no es más que una simple versión recortada de esta misma y mezclada con repeticiones cutres del juego. Cuidado hijo, con choques como ese no llegarás muy lejos. Vemos aquí que además la carrera introductoria es totalmente distinta, ya que aunque empieza igual y los diálogos son exactamente los mismos, no se trata de una carrera con el Ford GT en Laguna Seca, sino una carrera oficial del DTM en Hockenheim. Nada más y nada menos. Sin embargo, el resto es todo igual. ¡Ostras, menudo viaje! El resto es todo igual. Todo igual. Y es que nos hemos chocado con alguien, se ve que no conducimos todo lo bien que se exige en el DTM. Además, yo también acabo de demostrar mis maravillosas habilidades conduciendo con ese choque con el Mercedes. O sea que, en fin, la verdad es que este intento me salió bastante acorde a lo que cuenta la historia del juego. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de eso, sino para contar cómo eso... O sea, esta es realmente la introducción del juego. O sea, no es que yo me haya metido en una carrera en el DTM y lo haya grabado así. Entonces, ¡ostras! Es curioso ver cómo en Alemania el juego empieza totalmente distinto. Luego os cuento mi opinión sobre el tema. A ver qué intro me parece mejor de las tres. Sin duda, mi doble alemán tenía bastante razón. ¡Hola chicos! ¿Qué estás jugando? ¡Ah, el DTM! ¡Ah! 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 La versión australiana podría ser perfectamente la más diferente de las tres. Incluye un vídeo introductorio con, oh sorpresa, los V8 Supercars, contenido en el que está centrada la introducción como veremos después. Además, la canción es totalmente distinta y el título es V8 Supercars Australia 2, sin incluir las palabras Race Driver. Después de que el doloroso sonido del motor V8 invada la pantalla de carga, seremos sorprendidos por, de nuevo, la voz de Rick, indicándonos que nos hemos vuelto a chocar con Arjun. ¡Qué sorpresa! Sigue siendo exactamente igual. Sin embargo, curiosamente, la versión australiana sí deja jugar en español a pesar de su localización geográfica. Nos encontramos con una carrera de los V8 Supercars en la que conducimos para Ford, curiosamente en el mismo equipo privado en el que conduciremos cuando lleguemos a los V8 Supercars en el nuevo carrera. Igual que pasaba con el DTM. Aquí me veis intentando remontar en esta carrera, es en el circuito de Adelaida, como habéis podido ver en el cartel de antes. Y bueno, la verdad, esta carrera me salió bastante mejor y sí que me quedó más decente. Aunque claro, es verdad que entonces, si ando ganando los V8 Supercars, ¿qué pinta esa pedazo de trayectoria? En la que no llegaremos a este campeonato hasta cerca del final del juego. Curioso, sinceramente. Pero bueno, la verdad, la introducción de Australia, maravillosamente, sin duda mi doble, estuvo acertado al venir en la habitación. Muy bien, hijo, entra y hablaremos. Y tanto que si hablamos. Estáis viendo aquí la comparativa entre las tres introducciones diferentes que tuvo este juego. Como veis, sí es verdad que hay más cambios de lo que esperaba, sobre todo en la de Australia. Lo que pasa es que es cierto que no va a la par tanto con las otras, ya que bueno, se ve que los diálogos van más rápido, no hay tanta pausa entre que te bajas del coche y demás, pero yo pensaba al editar esto que, claro, me salía más corta y no lo que pasaba era simplemente que eso que se bajaba antes, pero que no se perdía ningún diálogo ni nada. Bueno, aquí vemos que la introducción europea y norteamericana junto a la alemana son exactamente iguales, prácticamente, salvo por que me tiran un coche del DTM. Pero sí es verdad que tiene mucho mérito que hayan hecho tres cinemáticas distintas, con más diferencias de las que pensaba. Y, ostras, tiene mucho trabajo y solo por la tontería de empezar en el campeonato que da nombre a cada juego. Menos toca que, por alguna razón, no tiene el campeonato británico de turismos, a pesar de llamarse así. Muy irónico, pero ya contaré eso en otro momento. En fin, pues estos son los vídeos introductorios, el humor de este juego es maravilloso, maravilloso y una pena que se haya perdido un grid, la verdad. En cuanto a qué carrera inicial prefiero, me quedo sin duda con la del Ford GT, a pesar de que es el campeonato que menos me gusta de los tres. Y no digo esto porque sea la que llevo jugando toda la vida, sino porque, a ver, teniendo en cuenta la historia del juego, que somos un joven piloto que no tenemos mucha idea de conducir y tenemos que pasar, después de esta introducción, por campeonatos bastante inferiores al DTM y a las V8 Supercars, yo creo que el campeonato de la Sunshine Series es el que más pega con esta historia porque, al final, no es una competición tan grande y, si no, la verdad es que es un poco sin sentido en los otros países. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Ya veis qué día tan extraño fue aquel. Y ahora, bueno, para terminar, como curiosidad deciros que el lío de nombres del Toca Race Driver 2 no tuvo nada que ver con el lío del primer juego. Porque resulta que decidieron que en Norteamérica tampoco se llamaría Toca ya que no sabrían que Toca significa el campeonato de turismos británico. Así que decidieron llamarlo, pues como veis aquí, Pro Race Driver. ¿Es mi juego importado de Norteamérica? ¡No! Porque en España el juego no lo distribuyó Codemasters, sino que lo distribuyó FX Interactive. Madre mía, ¿qué me estoy haciendo? Hicieron, madre mía lo que hicieron, menudo popurrí. Fijaos, la parte de arriba es la misma en todas las variantes. Entonces, el título es el de Norteamérica, pero esto, esto no es lo que pusieron en Norteamérica. No son los deportivos que pusieron, no, no, no. Esto es el DTM. O sea, en España... Dijeron, vale, sí. Con la maravillosa cultura automovilística que tenéis, pues no vais a tener ni idea de lo que es Toca. Pero bueno, igualmente os ponemos el DTM. ¿Esto qué? De verdad. En fin, espero que os haya gustado y si queréis más vídeos con un poquito de calidad, pues nada. Suscribíos y nos vemos en el próximo. ¡Un saludo! ¡Ay, Dios mío! Ahora, ahora, la voy a ir de aquí. ¡Ah! ¡Bilfaden! ¡Bilfaden!